Bueno, en la situación de este niño, yo soy una persona que trabaja, hasta ahora mismo estoy enfermo de un pie, tengo un nervio que me desencoge, no puedo buscar la leche por la situación de esta mujer que anda viviendo en la calle. Entonces, yo quiero que tome encarte en el asunto, porque varias veces me he tenido con Cristo, yo solo he perdonado porque soy una persona sana, no he desmayado a nadie. ¿Sabe que era así? Cristo perdonó 7 veces 30, y yo no quiero seguir a perdonarlo porque yo no soy Cristo. Entonces, yo quiero que tome encarte en este asunto, ella anoche me amenazó, amenazó a mi mamá, y dijo que a la vez tenía una pistola para irme a dar un tiro. Dijo ella. Dijo ella. El niño, el niño está con usted en su casa, ¿dónde ella lo deja? En mi casa propia, propia. Propia, entonces, ¿cuál es la situación? ¿Ella no lo atiende, el niño? No lo quiero atender, está muy lleno en el cego, nos fuimos de aquí por la misma situación. ¿Por la misma situación? Sí, por otra tranquilidad, yo soy una gente muy joven, ella más vieja que yo, y yo no aguanto esto. Quiero que le den cálcio, porque no vaya a meter un ácido, y no quiero que ahora la cosa se extienda más. Yo no puedo estar en esto, cuando viene a ver ella va agarrando un cuchillo, me vamos a apuñalar. Si ella dice que presa está mejor. Usted ha tenido problemas con ella, porque usted me acaba de informar que le tiró un ácido. Le tiró un ácido, que todo está marcado. Usted está marcado acá. Sí. ¿Eso es del ácido? Sí, del ácido, ese brazo. Déjame verlo. ¿Eso fue de un ácido que ella le tiró? Acido. Entonces usted no quiere conflicto con ella, no quiere ponerle la mano. No quiero ponerle la mano, y ella me está insistiendo para que yo me pierda.